Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Como una esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como una guitarra de la noche Como mi horizonte eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú 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 El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Eres tú